...de platicar con ustedes el día de hoy. Mucho tiempo se criticó de manera injusta la tarea de las organizaciones sociales, pero nosotros sabemos que sin el esfuerzo de las organizaciones, en muchos estados de la república no hubiera habido a baile ni buena unidad. ¡Felicidades por todo su esfuerzo, compañeras y compañeros! Hace unos dos días platicábamos con Mersaí y platicábamos con Cecilia y acordamos de ir a Chiapas, a Pusla Gutiérrez, a informarles de que nuestro movimiento Morena ha decidido elegir a quién nos va a presentar en las urnas en todo el país en el 2024 por encuesta. En México somos 93 millones de mexicanos que tenemos nuestra credencial de elector y que nos van a preguntar encuestadoras en todo el país de quién queremos que nos representen. Aquí, en nuestro movimiento en Morena, se anotaron cuatro compañeros, porque se acabó con el que era así. Antes el presidente de la república decía quien quiera ser diputado, presidente municipal, gobernador, senador, presidente de la república no debe a echar la mano a Sanjeo. El que se mueve, no sabe a la foto, porque los candidatos y los gobernantes eran lo que señalaba el presidente de la república en turno. Entonces el partido aparecía vamos, porque vamos hay que traer como si fuera una persona con una gran mata taparse en la cara y que la iba a destapar. Hoy he visto nuestro movimiento desde hace un año quien quiere ocupar la silla del Manuel López Obrador que libremente hace la mano. Y hoy cuatro compañeros han echado la mano Ricardo Mundial, Adán Augusto, Marcelo Ebrard y nuestra compañera Claudia Ebrard y dice el presidente no va a elegir al candidato, a la candidata, a nuestro representante el presidente de la república. No lo van a elegir los gobernadores no lo van a elegir los dirigentes de los partidos los va a dirigir el pueblo. Y también hace tres años cuando teníamos dos terceras partes de los diputados federales le preguntamos al presidente y le dijimos oye presidente tú quieres elegirte porque si quieres elegirte está muy fácil dar a partirnos y meter en la iniciativa de ley y la aprobamos porque somos compañería. Y entonces él nos dijo no, yo tengo un compromiso con el pueblo de México yo le dije que iba yo a servir seis años y después me iba a ir a la marcha. El chavo se sabe que nos señala gracias a Andrés Manuel ¿verdad? El 50 años. Pero no, Andrés Manuel se va a las páginas de la historia porque es un plan de confrontar no quiso de elección porque si hubiera ganido la elección él hubiera sido nuestro candidato. ¿Quién? Sí. A Andrés Manuel el sobrador hubiera sido nuestro candidato y hubiera ganado por 30 millones de votos. No. Hubiera ganado por 40 o por 40.000 millones de votos. ¿Están de acuerdo? Pero Andrés Manuel es un demócrata. Queremos también que Morena sea el instrumento del pueblo que el instrumento de la democracia. Afortunadamente hoy en todo el país cuando vamos a proceder no sé a qué en Chiapas como esté la cosa y le vamos a preguntar a ustedes si hoy fueran las elecciones ¿qué partido gasta la presidencia de la Católica? ¡Muera! No se escucha ¡Ganaría Morena! Así lo dice cerca del 65% de todos los mexicanos. Es decir 65% de cada 100 mexicanos dicen que ganaría Morena. y entonces la conciencia que hoy el Consejo Nacional va a decidir va a ser la que va a determinar. Pero hoy ¿cómo vamos? Claudia en las encuestas dicen que lleva 44% de las referencias en todo el país. Luego sigue Marcelo Ebrard con 31 32% luego Adán viene muy abajo como 13% y Ricardo Morena también viene abajo con 9 10% y ¿por qué va Claudia a ti? Primero que las encuestas dicen 62% dicen que México está preparada para que lo gobierne una mujer. Yo le necesitaría a la asamblea ¿quiénes está de acuerdo con las encuestas? Levanten a más a los que creen que una mujer puede gobernar nuestro país. eso ya es todo un descanso. Inicen especialmente inicen especialmente las encuestas de una mujer porque ven en clase acerca como lo explicaba todo una mujer de izquierda una luchadora que desde joven se abertó el tío contra el poder cuando nos perseguía y nos encancelaba por exigir nuestras demandas ella dijo queremos que sea la educación pública superior gratuito Claudia es una mujer preparada ella es científica es la única investigadora que tiene con decoraciones premios nobles a nivel mundial por los resultados de sus investigaciones ella es una mujer capaz ha sabido gobernar la ciudad de México que es una de las ciudades más grandes del mundo y por lo tanto las más mecánicas es una mujer honesta sigue viviendo desde el mismo departamentito que ha vivido toda su vida y ha dedicado a los capitalinos el empeño y la inversión de todos los recursos públicos Claudia es una mujer obradorista fue secretaria del medio ambiente cuando Andrés Manuel fue jefe del distrito general ella fue la encargada de la construcción de los segundos pisos que por cierto nos hizo bien y son gratuitos a Claudia Chetna le debemos los principios de nuestro movimiento de Morena porque ella escribió parte de los documentos parte del partido a ella le debemos gran parte de los principios de no robar no mentir y no traicionar al pueblo por eso hoy yo le agradezco mucho a Versailles le agradezco mucho a Cecilia le agradezco mucho a Valdemar la posibilidad de que nos da de hablar de los que y entonces informarles que seguramente el Consejo Nacional va a definir que va a tardar en 1, 2, 3 que se hagan las encuestas y hoy queremos invitar a este grupo de organizaciones queremos invitar a Impulsa Chiapas queremos invitar a Paz por México queremos invitar a todos y cada uno de ustedes para que en la encuesta ¿quién es la encuesta? ¡Aquí es la respuesta! Entonces viene una lucha complicada viene una lucha fuerte tenemos que representar que sea solamente una encuesta la que defina que Clara Ochoa sea la coordinadora de todos los comités que se componen en todo el país por lo tanto yo quiero preguntarles a ustedes de los que están aquí para que sea democrática la cosa levanten la mano los que van con Ricardo con él ángel levanten la mano los que van con Adán y un rojo ángel levanten la mano los que van con el Marcelo de la y por favor levanten la mano los que van a apoyar a la compañera Claudia de la mano ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? tenemos aquí el compañero Toño Santos y también el diputado Joaquín y también el compañero conjuntamente con el PSAE y todos ustedes que esto que el nombre de Claudia se sepa en todo el estado de Chiapas y hoy tenemos conocimiento que aquí están presentes alrededor de 75 municipios yo quisiera comprometer a nuestros compañeros para que lo coinciden en un municipio por un municipio y se hagan asambleas informativas como estas en cada uno de los lugares de origen de ustedes ¿lo pueden ayudar con nosotros? sí ¿hacemos asambleas a cada uno de los 125 municipios? sí muchas gracias también también les queremos pedir que nos ayuden a conseguir malas para poner allá en la encuesta Claudia primero residente ¿nos ayudan a conseguir malas? sí muchas gracias pues también hoy traemos lonas similares a la ciudad aquí para que nos ayuden nos ayuden a ponernos en dos lugares visibles ya sabemos que las roditas en tiempos de agua son útiles para tapar la lavadora o la leña o el gallinero pero eso después de la contienda ¿nos ayudan por favor? muchísimas gracias quizás vamos a ver les manda un mensaje Claudia Cheno a todos ustedes ella valoró mucho el movimiento que ustedes hicieron en la Ciudad de México la Unión de Transportes de repente no se entendió muy bien el objetivo que llevaban ustedes hasta la Ciudad de México y después en consecuencia de lo que ustedes hicieron Claudia Cheno abrió una plataforma que todavía no se consolida para que desde el gobierno se pueda tener una plataforma para poder trabajar ¿por qué? están de acuerdo conjuntamente con ustedes que no está bien lo que hace V que no está bien lo que hace V que se llega el 30% de las ganancias del trabajo de cada uno de los trabajadores sin poner un dedo para lograrlo ella está ya tomando que podamos perfeccionar una plataforma que la estemos a dar de los mil veinticuatro al dos mil centra para crear más empleos para tener más posibilidades de utilidades y para que el trabajo sea de quien lo realice muchísimas gracias y hoy es un día muy importante en Chiapas porque de un solo calor el trabajo a favor de Claudia con este gran acuerdo que hemos tomado hoy en esta asamblea se va a conocer el nombre y la trayectoria de Claudia en todo el estado de Chiapas muchísimas gracias gracias a todos ustedes y este tiene que estudiar antes de que y le mande un mensaje a la gente en serio ¿cómo sería la palabra? Presidenta a ver a ver a ver Claudia Amiga Amiga Chiapas de Camina ¿veres? a ver a la gente uno tres veces y luego uno dos tres Claudia Amiga Chiapas de Camina Chiapas Amiga Chiapas de Camina ¿estuvo bien? 대��� daha hubiera icken vis welcome nos a ver la gente 1 2 3 Claudia Amiga Amiga Chiapas i Amiga En guys Chiapas Pe concluded Kim Triampa El truste in mam bij ati bien la semana t mie t